Finalmente, Ginny acaba de hacer unas declaraciones en las cuales dijo que tú eres cómplice de tu papá, que tú sabías perfectamente la situación que estaba pasando y que inclusive pues te señala a ti y que podrías ir hasta la cárcel porque ya eras mayor de edad cuando todo esto sucedió. ¿Qué le puedes contestar a Ginny? Porque dice que no está dispuesta a callar más. Ah, que no se calle, que lo diga, que si dice que yo sé cosas, pues que las diga para que todos sepamos de qué habla porque yo no sé de qué cosas se está hablando, pero sí sé cosas y tal sé cosas que estoy aquí defendiendo a mi papá en frente de todos ustedes como lo he hecho siempre, entonces eso sí sé. ¿Qué le dirías a Ginny si ella fuera la causante de esta legada brujería? Pues mira, todo se te regresa, ¿eh? Todo se te regresa si pides malas cosas para otras personas, si haces malas, todo se te regresa, entonces si ella está haciendo eso, todo lo que está haciendo se le va a regresar, entonces pues bueno, cada quien sabe qué quiere que le regrese, ¿no? Cómo quiere vivir su vida y si ella lo quiere vivir así, ¿quién soy yo para decirle que no? ¿Ahorita se le está regresando con una enfermedad? ¿Podría ser? Pues mira, eso yo no le deseo a absolutamente nadie ninguna enfermedad porque sí me parece muy grave, pero siempre se los he dicho a ustedes, la justicia y bien existe y yo no tengo que mover ni un solo dedo para que eso pase, entonces cada quien sabe por dónde se maneja y sabe lo que va a regresar. Sí, recientemente se le vio en un hospital, visitó en un hospital público y al parecer pues tiene como un problema de la tiroides, entonces pues ¿qué opinas precisamente de esto, Dani? Nada, de verdad yo no le deseo ninguna enfermedad a absolutamente nadie, a ella no le deseo nada, ni enfermedades ni nada porque no le deseo nada, pero pues que se cuide, eso es lo único que parece. En la semana nos encontramos a la licenciada Olivia Rubio y le preguntábamos que qué opina al ver que tanta gente apoya a tu papá y lo cree inocente y ella dijo que no entendía por qué la gente actuaba de esa forma si tu papá era culpable. Pues es que no entienden, pues ¿qué les digo? Si no entienden, ¿por qué les explicaría yo? No, es muy fácil. Si estás haciendo algo y tanta gente te está diciendo que no, es porque no es por ahí y por, o sea, vas en sentido contrario y todos vienen para acá y tú vas para allá, pero sigues creyendo que es para allá, pues hay algo que tú tienes que checar y tú tienes que resolver porque algo no está bien, no estás entendiendo lo que está pasando, entonces pues si ella no lo entiende por qué tanta gente está con nosotros, pues ¿qué le digo? Pues no sé, no sé, no sé. ¿Y temes que Timmy podría ejecutar acción legal después de estas declaraciones en las que te señala como partícipe de todo lo que ha señalado tu papá? Para nada, es más, si me quiere denunciar que me denuncie, yo a las pruebas me remito y lo que quiera, no tengo miedo, siempre sale a decir que ahora sí la vamos a denunciar, ahora sí, ahora sí. Pues bueno, yo tengo un equipo de abogados increíbles atrás de mí que están conmigo en cada paso que doy, entonces lo que quiera. Yo también tengo muchas cosas que no he dicho, pero no las voy a decir porque no es mi prioridad, mi prioridad es que salga mi papá y ya saliendo mi papá ya veremos qué pasa con todas ellas, pero de verdad ya es cansado que estén diciendo, inventando, ya tuvieron lo que querían, ya tuvieron justicia, ya mi papá ya está sentenciado, ¿por qué siguen? No lo entiendo. Es mi lucha, si yo quiero seguir luchando hasta ver a mi papá afuera, pues ya será mi problema, ellas ya recibieron su justicia, ya su lucha, ya lo lograron, ok, muy padre, ahora me toca a mí, entonces ya que me dejen a mí hacer las cosas, si no quieren, algo será. No me gustaría. Gracias.